Gracias por invitarme a contarte un poco qué pasó con la presentación del libro del Instituto Histórico Municipal, Efemérides Lomenses. Este año el Instituto Histórico Municipal cumplió 50 años de su creación. Fue en 1971. Se mencionó a los fundadores de este instituto, sus integrantes originales y se celebró también los 200 años de la repartición de chacras en Lomas de Zamora. En 1821, el 14 de mayo, se repartieron las chacras para fundar este pueblo. Con este libro hemos tratado de compendiar esos 50 años de creación del instituto en todas las investigaciones que se han realizado. El año que viene tendremos más festejos y también tenemos que mencionar que este año fueron los 200 años de la repartición de chacras para fundar el pueblo de las Lomas de Zamora. Así que bueno, seguiremos trabajando porque el año que viene hay mucho más todavía por hacer. Es un libro que cuenta con 160 páginas de un trabajo muy profundo, exhaustivo, sin parar. Costó dos años de trabajo intenso. No solo por la cantidad de información y de investigación que hubo, por las fotografías, por tratar de juntar ese dinero para poder editarlo, porque cada día está más difícil todo. El papel era muy caro, así que bueno, fue algo muy lindo, muy emocionante en la presentación. Bueno, fue muy lindo ver llegar a la gente al teatro, porque la presentación fue en el teatro municipal. Y la alegría que traían, era muy bueno verlos, porque uno encontraba amigos, profesionales que están en la educación, docentes que vinieron, entidades de bien público. Fue impresionante. El trabajo fue muy arduo para convocar a la gente. No es fácil, no es fácil, pero fue muy satisfactorio, la verdad que sí. Bueno, una vez que logró la gente entrar, pensá que eran casi 400 personas las que llegaron al teatro. Estaba prácticamente completo. Pudimos, entonces, recibir a docentes, a directivos de colegios, a profesorados, alumnos, directores de distintas instituciones. Me quedo corta. Y no sé qué hacer, a los veteranos, porque ellos también están en el libro mencionados y toda la tarea que han hecho desde que volvieron de la guerra. Bueno, no tengo palabras. Sinceramente, fue muy bueno. Cuando se inicia el acto, habló el doctor Alfredo Grassi, que es el presidente del instituto, estuvo presente como locutora nuestra, María Cristina Echazarreta, que también es miembro del instituto. Vino el secretario de Cultura, Matías Gasparrini, la intendente interina Marina Soledad Lezzi y el jefe de gabinete, Martín Choren. Bueno, ellos estaban tan entusiasmados como nosotros por el trabajo realizado y prometieron colaborar con el instituto para el año que viene, que tenemos fechas también muy importantes. para celebrar. Así que, bueno, estamos más que contentos. Fue una jornada maravillosa y estamos realmente felices por el trabajo realizado. Bueno, que vamos por mucho más. Seguimos trabajando intensamente. Gracias, Marcelo.